Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos a celebrar esta Santa Eucaristía, pidiendo humildemente perdón al Señor por nuestras faltas. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este día domingo elevamos nuestro canto de gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en la tierra pasan los hombres. y les presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó a una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles. A Jesús ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor. A causa de la muerte que padeció. Así por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existe. Todas las cosas, a fin de llevar a la gloria al gran número de hijos. Perfeccionará por medio del sufrimiento al Jefe que los conducirá a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió Si Moisés le dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino solo una sola carne De manera que ya no son dos sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra aquella Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro También comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchas veces nos preguntamos ¿Qué quería Dios? Al crearnos a todos nosotros los seres humanos En primer lugar Dios no tiene necesidad de crear Una de las características propias de Dios Es que no necesita de otras cosas ni de otras personas Sino que su condición de divinidad de Dios Es que se basta a sí mismo ¿Por qué Dios nos creó? Y la teología nos ayuda a entender que Dios nos creó Simplemente porque nos ama Para que nosotros pudiéramos participar también Del gozo de participar de la vida De la vida que Dios nos da ¿Y qué quería Dios con el hecho de crearnos? ¿Cuál es el horizonte hacia el cual nosotros tenemos que tender como seres humanos? Efectivamente no es para que podamos vivir de cualquier forma Porque no cualquier forma nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos O nos da la felicidad que necesitamos como seres humanos O nos da la plenitud de la vida Hay formas que ayudan y otras que no ayudan ¿Y qué quería Dios con eso? Y nosotros también descubrimos A partir de lo que escuchamos en la escritura Que hay un diseño de Dios para todo ser humano Y escuchamos ya en el libro del Génesis El Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento Cuando se relata a través de imágenes Muchos de ellas simbólicas ¿Qué fue o cómo fue la creación? Y cuando dice que Dios creó el universo Y cuando Dios creó al ser humano, al hombre Y dice después el hombre empezó a ponerle nombre a todas las cosas que existían Pero en ese ponerle nombre buscaba como una compañía Buscaba algo con el que estar y compartir Eso ya indica una cosa con respecto al ser humano Dios no nos ha creado para que estemos como islas Separados unos de otros Sino que para que nos podamos relacionar Y no solamente entre los seres humanos Sino también con toda la naturaleza Y así dice, el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos A todas las aves del cielo y a todos los animales del campo Pero entre ellos no encontró la ayuda necesaria O sea, el ser humano solo, frente a toda la creación Todos los animales, todo lo que nosotros vemos Que uno lo puede contemplar con maravilla, con admiración y con belleza Pero no es alguien con el cual nosotros no podamos tener compañía Muchas veces hay gente que busca compañía a los animales domésticos Y efectivamente la entregan Pero no al mismo nivel que un ser humano Y por eso dice el texto Ellos, entre ellos, pues le puso nombre a todos ellos Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada Entonces dice el relato Dios le presenta a la mujer Y da esta imagen de que sacó de la costilla, del costado Una imagen ciertamente Para entregarle al hombre la mujer ¿Y qué dice este hombre? El primer hombre Esta sí que es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre Entonces ahí revela que la compañía que el hombre buscaba Que no encontraba en los animales Lo encuentra en la mujer ¿Por qué? Porque es carne de sus carnes y hueso de sus huesos Hay una sintonía y una cercanía grande Y entonces este relato del Génesis Nos muestra en el fondo Qué es lo que quiere Dios de nosotros Que los seres humanos vivamos desde la complementariedad Y desde la aceptación mutua Entre los seres humanos que podríamos decir Hay más diferencia entre un hombre y una mujer No porque uno sea mejor o el otro sea peor Sino porque hay una complementariedad Ambos son necesarios Y podríamos hablar de complementariedad también en otras dimensiones Como el color de la piel La edad En todas las dimensiones que parecieran haber Diferencias en el fondo El proyecto de Dios dice No, hay complementariedad Hay apoyo Y en ese contexto surge el texto del Evangelio Que escuchábamos de según San Marcos Cuando le preguntan a Jesús Dicen unos fariseos Para ponerlo a prueba a Jesús A ver qué dice Jesús con respecto al divorcio Y en la época de Jesús efectivamente existía el divorcio Pero era el hombre que se podía divorciar de la mujer La mujer no se podía divorciar del hombre Entonces, ¿qué había ocurrido? Que este proyecto de Dios De la complementariedad hombre y mujer Se había roto Porque ya no había complementariedad Sino que había una asimetría Entre el hombre Que tenía mayor poder Mayor decisión Mayor autonomía Y la mujer que estaba sometida al hombre Ese no es el proyecto original de Dios El proyecto original de Dios Es la complementariedad Como veíamos en el texto del Génesis Entonces, ¿qué pasaba en términos del tiempo de Jesús? Claro, existía el acta de divorcio Pero en que el hombre podía disponer de la mujer ¿Y qué significaba si la mujer quedaba abandonada? En esa época no había leyes No había tribunales de justicia No había seguridad social No había nada La mujer quedaba abandonada Entonces, claro Había algún hombre que se aprovechaba de esa posibilidad Y abandonaba a su mujer Y le daba lo mismo Y ella quedaba en el abandono más absoluto Entonces Jesús dice No Es que hay algo que nos basta simplemente Abandonar a una mujer Porque el hombre es el modelo machista O que hoy en día se llama patriarcal O sea, que el patriarca ordena Y decide por los demás Sin considerar la identidad Sin considerar lo que el otro piensa Y Jesús dice No Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino una sola carne Retoma este texto del Génesis Pero para decir Que existe la complementariedad La unión entre el hombre y la mujer Y se transforma en una sola carne Tanto así Que pueden engendrar vida Nosotros los seres humanos En nuestro lenguaje Especialmente en español Cuando hablamos De que un hombre y una mujer Pueden dar a luz Decimos Ellos están procreando Procreando Y de los animales no decimos No usamos el verbo procreación Sino que hablamos de engendrar Tener prole Descendencia Pero en el ser humano Usamos solamente el verbo procrear Porque es Es un acto creativo El ser humano se une A la acción creadora de Dios Por eso En las palabras de Jesús Le resulta tan chocante El que Esta complementariedad Que surge desde el amor Entre un hombre y una mujer Que se unen Y pueden tener familia Después se rompa Por un divorcio Uno puede entender Que realmente hay situaciones Que son tremendas En las relaciones De pareja Pero no está en el proyecto De Dios El que Nosotros podamos disponer Del otro Como si fuese Simplemente Una caja de manzana O un saco de papa Y de despedirlo Y abandonarlo Es un compromiso Que es mucho más fuerte Por eso se hacen Una sola carne Y se unen En este sentido La palabra de Dios Entonces nos ilumina A ver En nuestras relaciones Están Quizás las relaciones Más estrechas Más fuertes Que tenemos Ser humano Son las familiares Y justamente Por ser tan cercanas Pueden ser A veces también De mayor intensidad Y por eso Hay que cuidarlas Hay que respetarlas Y cuando hay uno Que trata de dominar Al otro Se produce El desajuste Históricamente El hombre Ha tratado De dominar La mujer El hombre Que ya sabía Trabajar Que tenía Más fortaleza Física Pero eso No está Dentro Del proyecto De Dios Es que haya Una verdadera Complementariedad Y cada vez Que hay un sometimiento De uno al otro Nos estamos alejando De lo que Dios Nos pide De vivir Por eso Esto es una buena noticia Una buena noticia En que nos ayuda A mirar Con esperanza Lo que son Las relaciones humanas Especialmente Las matrimoniales Para que sean Realmente enriquecedoras Hoy en día Lamentamos Muchas separaciones Muchos divorcios A veces Se sustentan Por pequeñas cosas Pero que en el fondo Lo que está de atrás Es cuando falta O falla Esta consideración De la complementaridad Del apoyo mutuo Y de tener La atención puesta En el otro De forma equilibrada Que el Señor Nos ayude entonces A caminar Por estos senderos Continuemos nuestra celebración Haciendo profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha debido a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Después de escuchar La palabra de Dios Manifestemos ante Él Nuestras intenciones Nuestra propia palabra La llevamos al cielo Sabiendo de la intercesión De Jesucristo el Señor Pidamos en primer lugar Por el Papa Francisco Por sus necesidades Por sus deseos Y aspiraciones Por sus colaboradores Y para que la evangelización En el mundo Pueda siempre continuar Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por todas Aquellas personas Que especialmente mujeres Que son maltratadas En sus familias En sus matrimonios Gente que Que a veces Le ha tocado Episodios tan duros De abandono De maltrato De violencia intrafamiliar Por todas Aquellas personas Que Que Con esperanza Emprendieron Un sendero De vida matrimonial Y se encontraron Con la violencia La El odio La agresión Por todos ellos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Podemos presentar Otras intenciones Por tantas personas Que se encomiendan A nuestras oraciones Que piden Por sus enfermos Para que el Señor Les fortalezca Que a los enfermos El Señor Les dé la gracia De la salud Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todas Las familias Que están pasando Momentos de dificultad Para que el Señor Les dé la fortaleza Y las bendiga En cada momento Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Y pidamos también Por aquellos Que son más Víctimas Del COVID-19 Por los enfermos Los que están hospitalizados Y también Por los familiares Que han perdido Algún ser querido Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Santo Escucha nuestra oración Que te presentamos Sabemos de la intercesión De Jesucristo Tu Hijo amado Él vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Todos los problemas Se sumergen En el pan y el vino Del amor Donde llegan hoy Nuestros dolores De un pueblo Que marcha Y va buscando Y va buscando la verdad Al poner el pan En esta mesa Tiende tú la mano A los demás Deja tu sonrisa En los caminos Que quizás mañana Cantarás nuestra canción Al poner el vino Al poner el vino Entre tus manos Pido por el hombre Sin amor Por los que se marchan Sin mirarte Por los que aún no creen Que nos queda algo de amor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor La oración Instituida por ti Y por estos Sagrados misterios Que celebramos Danos la gracia De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú creaste Cuanto existe En el mundo Y estableciste El curso Y la variedad De los tiempos Formaste al hombre A tu imagen Y sometiste A su poder Las maravillas Del universo Para que en nombre Tuyo Dominara la creación Y te alabara Constantemente Por tus obras Por Cristo Tu Hijo amado Por eso Te alabamos Con los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Con alegría Santo 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 Señor De gloria Y poder El cielo Y la tierra Están llenos De ti Oh sana Oh sana Oh sana Nuestro rey Bendito Aquel Que viene En el nombre De Dios Oh sana Oh sana Oh sana Nuestro rey Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acababa la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Día Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate El Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo Indigno servidor tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron La esperanza La resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia A todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En familia podemos compartir Un saludo de paz Aclamemos a Jesucristo El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Dios El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Quédate conmigo Y no permitas que me separe de ti Amén Todo hombre simple Lleva dentro un sueño Con amor y humildad Podrá realizarlo Si con fe tú quieres Vivir humildemente Tanto más feliz serás Aunque nada tengas Si pusieras Si pusieras Cada día Con sudor y esfuerzo Una piedra Y otra más Llegarás Llegarás Muy alto El Señor es bondadoso Con los que esperan en Él Con aquellos que lo buscan Oremos Dios Todopoderoso Sácianos con el sacramento del cuerpo Y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos En aquello que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición del Dios rico en misericordia Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un feliz domingo Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en la paz que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura María te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas en espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Vgiving lalas Ví circumstances